Ella ya no está, se fue, llegó su tren a la hora en punto Había mucha gente en el andén, pero la distinguí en el tumulto Pisó el suelo del vagón y dejó atrás el suelo firme Con la confianza de llegar del que viaja en clase business Se ganó ese siento a pulso, te lo puede decir cualquiera Iba el domingo a rendir culto y todos los días era buena Cuidó de los suyos y miró por los de al lado Siempre fue ejemplar, andaba huyendo del pecado Dios le conservó la sonrisa intacta y preciosa Porque se la mostraba al mundo aunque no sea color de rosa Siempre hacendosa, haciendo algo aquí o allá Y ahora no hay nadie que lo haga, porque ella ya no está Porque nos puede admitirlo, pero somos polvo suspendido Y volamos con el viento hasta caer en el olvido Y mientras pueda mis soplidos la mantendrán conmigo Como el alivio en la herida o el desahogo en el deprimido Ella ya no está, ella ya se fue Ella ya siempre será la que se hizo de querer Nunca pensé que un día diría adiós y sería adiós y no hasta luego Y que no volvería a verla hasta verla en el cielo Así que lloré sin su consuelo Y al ver la pena en mi cara supongo que querría hacer algo Pero no podía hacer nada y sé que yo ya soy mayor Y que no la necesito, que se hace la voluntad de Dios y que está en un mejor sitio Y aún así daría años de mi vida por volver a darle un beso Pero la quiero demasiado como para desearle el regreso Que ya está bien, ya fue valiente y se merece el descanso Que si la vida es un río ella ya llegó al remanso A la tranquilidad de las aguas más tranquilas y no estancas Porque su alma es cristalina Se fue pero no nos abandonó, dijo adiós a su manera Como el sol que se va poco a poco y anuncia al final de la escena Que da el paso al frío que coge el corazón y lo congela Que deja de brillar pero su luz todavía queda No hay día en que no la recuerde todo sin excepción alguna Y solo dejo de pensar en ella cuando la pena me abruma Recuerdos que temo olvidar de cuando yo era crío Momentos en que no estará y el presente con este vacío Pienso en ello y sé que no puedo hacer nada Pero tampoco puedo hacer nada para no pensar en ello Por suerte tengo fe, creo en Dios y no hay nada Para las buenas y las malas llevo un Cristo colga al cuello Y hasta eso se lo debo, darme el credo verdadero del Dios Al que rezó por mí y por todos mis compañeros que lo sé Y me siento desprotegido, ¿quién va a pedir ahora por mí? A veces me siento desvalido cuando pienso que ya nadie me mirará con esos ojos Que acompañados de una sonrisa relucían orgullosos Recuerdo cuando me lo dijeron al vuelco que sentí Pues fue tan fácil vivir contigo como es difícil hacerlo sin ti Ella ya no está Ella ya se fue Ella ya siempre será La que se hizo de querer Ella ya no está Ella ya se fue Ella ya siempre será La que se hizo de querer 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 Gracias.